Oye, Roberto Zucarino, que sentimiento Como decirle a ella que ya no la quiero Como decirle a ella que no soy sincero Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero afuera encontré el amor verdadero Levando una doble vida me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar Y me reprochan papá, no viniste a cenar Mamá está llorando, no se quiere levantar Como besarla a ella si pienso en otra Como borrar la huella de su boca Como disimular cuando pasa frente a mí Si el corazón se me quiere salir Como disimular cuando pasa frente a mí Si el corazón se me quiere salir Amigo, Roberto Malpiadi, escucha esta canción Te acuesto con el pensamiento de ver la mañana Yo sé que ella piensa en lo mismo compartiendo su cama Aunque trato de disimularme matan los celos Y así siento cada día que me voy muriendo Llevando una doble vida me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar Y me reprochan papá, no viniste a cenar Mamá está llorando y se quiere levantar Como besarla, no viniste a cenar Como besarla a ella si pienso en otra Como borrar las huellas de su boca Como disimular cuando pasa frente a mí Si el corazón se me quiere salir Como disimular cuando pasa frente a mí Si el corazón se me quiere salir Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó de aquel día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca imaginé que un chancelche varas en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje Que tú hiciste con su lágrima y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Ayer que regresé a mi pueblo El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosa mentirosa Siempre con mentiras mentirosa 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 Y sabes que Te quiero igual Mi amor Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Para Mariano y Juniors Gracias Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosa mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras mentirosa mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? Que solo me hace sufrir ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú Sé que no quieres hablar Ni siquiera comentarme No sientas que me haces daño No creo que seas cobardes Sé que lo bueno dura poco Sé que te sientes encerrado como un loco ¿Pero por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor No podrás amarla No podrás besarla Cuando estás con ella Algo te hará falta Sentirás mi aliento Frío por tu espalda Ojalá tus manos fueran al tocarla No podrás amarla No podrás besarla Cuando estás con ella Algo te hará falta Morderás tus labios Sangrarán de rabia Solo tendrás culpas de gracia en el alma No recibirás Nada al abrazarla Porque no podrás Hacerle el amor Música 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 ¿Sabes qué? Música A pesar de todo Música Te quiero Música 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 Que no lo respondes Si me al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Música Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que que al negocio es bueno Si serán mis sueños Si el carro que tengo Corre a más de mí Música Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que fui tu dueña Y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme Y a atender la cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a ser Yo tu paso allá en la mesa Para sentir que mal Va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo Que no pase Voy a encender La luz De mis promesas Voy a sentarme En frente de la calle Para esperar A ver si tu regresas Música Y con un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta Y a la cama Conmigo Pero no viene Nada más Y ella dijo Y yo de que no eres Mi amor Y ella dijo Y yo de que no eres Mi amor Ya todas las horas Van pasando Todas las mañanas Despertando Y quiero tomar tus manos Sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido Que te has ido Música Te paso extrañando Todo el día Soy una paloma Malerida Y paso por la avenida Buscando tu cara Vida Para que me cures Y volando yo Música Como te extraño Vida mía Porque perdiendo La alegría Se me ha anulado La mirada Y mi noche Está tan fría Como te extraño Vida mía Y con mi alma Tan vacía Y esas estrellas Se apagaron Esa noche En que te iba Mi vida Mi vida Quien llegó Ángela No puedo comprender No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú mi amiga Tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era Que él era mi locura Que él era mío Mío, mío, mío Solo mío Trampa Tú me hiciste Trampa Y yo creía Que eras tú Mi amiga del alma Quienes mis manos Traicora No hace falta Que tú ahora Quieras explicarlo Inexplícame Este amor Ya está hecho el daño Amiga traicora Sinceramente yo Quiero morirme Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Tan míos 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 Solo míos Trampa Tú me hiciste Trampa Yo creía Yo creía Que eras tú Mi amiga del alma Quienes mis manos Por ti Y ahora me toca Sufrir Sin darme cuenta Caí En tu maldita Amiga traidora Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya Mi alma Eres fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta Que tú ahora Quieras explicarlo Inexplícame Este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora DJ Nando Mix Amiga traidora Amiga traidora